Llegar al negocio, abrirlo, desayunar... ¿No te gusta esta vida? Sí. Es una historia de amor y desamores de dos personas que son abandonadas por el mismo hombre, que para uno es el socio y para la otra, que es Inés Esteves y Cristiano Franchella, es su esposa. Y bueno, en esa búsqueda de uno que los abandonó por igual, empiezan a descubrir que no solo no quieren encontrarlo, sino que en esa búsqueda empiezan a encontrar un montón de cosas de ellos mismos que los hace conectarse. La película reflexiona sobre qué es la felicidad y si es un lugar físico, un auto, una casa, un departamento, incluso una persona, o si en realidad es más una búsqueda, un camino que uno atraviesa. En una sociedad los socios se consultan todos. Uno necesita algo, el otro necesita lo mismo. Yo, por ejemplo, necesitaba un perchero y Eugenio también necesitaba un perchero, entonces compramos dos. Es bastante parecido al matrimonio. Justamente, muy lejano al matrimonio. Bueno, ¿será por eso que nunca te casaste? El rodaje duró siete semanas, fue parte en Buenos Aires y parte en Brasil. Y con Guillermo hace mucho tiempo que quiero trabajar, hace como diez años siempre estamos buscando el proyecto adecuado y bueno, este se dio como el proyecto justo. Inés Esteves, también casi trabajamos en varias películas y nunca estábamos coordinados en los tiempos. Y si bien ella hace mucho tiempo no trabajaba, le mandé el guión, le gustó y ella decidió que sea la historia para volver, cosa que nos llenó de orgullo y también de una gran responsabilidad, ¿no? Apta para todo público, así que la película sale en 200 salas en todo el país, así que estamos muy contentos de llegar a todos. Habla de sueños, habla de cuentas pendientes, el que toma la decisión de llevarlas a la práctica o no. Es muy conmovedora y muy inteligentemente contada por Daniel Burman. Habla de los sentimientos puros y plenos, sí. Es muy tierna y conmovedora. Siempre hay uno que quiere y otro que se deja querer.